... Sargento Gauto y Brasilia, las consecuencias del temporal. Allí está instalada Emi, adelante por favor. Gracias Yolanda, y estamos aquí observando los destrozos que causó la tormenta de anoche. Los playeros nos decían que fue cerca de las 2 y 30 aproximadamente cuando cayó este árbol, destruyendo 3 postes, algunos de ellos están con cables sueltos y también ellos preocupados, ya que no saben si se realizó o no el reclamo. Vamos a hablar con uno de los señores aquí. ¿Qué tal señor? Buen día. Buen día. ¿Cómo amanecieron? Todo bien. ¿El árbol les afectó a ustedes o no? No, no afectó nada. ¿Hicieron el reclamo o no? Ahora mismo todavía no hicimos el reclamo, pero estamos por eso. ¿La tormenta fue bastante violenta anoche? Bastante violenta, según mis playeros. ¿No les afecta a ustedes, me decías, porque la gente circula mucho por esta calle de Sargento Gauto? Y en cuanto a la venta está afectando un poco, porque se circula mucho por Sargento Gauto y está obstruyendo un poco las ventas. ¿Parte de la muralla del negocio colindante también echó o no? No, 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 nada, nada. Solamente daño de línea telefónica. ¿Usted no tiene línea telefónica? No, no. ¿Tampoco hay problemas en ese ministro? Tampoco, nada. ¿Listo? Cristian Molinas. Cristian Molinas, administrador de esta estación de servicios. Como podemos observar, Yolanda Carlos, los daños fueron tremendos. Vamos a acercarnos al árbol bastante grande. Vemos que esta columna está remangada y hay varios cables, hay algunos que son de Copaco. Y bueno, preocupa a los vecinos también porque no sabemos si están electrificadas, electrificados digo bien. Vamos a acercarnos para mostrarles tremendos son los daños. Hay muchos cables aquí. Allá vemos a una patrulla custodiando y dando directivas a los automovilistas para poder desviar el tránsito. Esto es lo que quedó. Es enorme. La raíz es enorme de este árbol y tumbó prácticamente cerrando, obstruyendo esta calzada. Estamos sobre Sargento Gauto, casi Brasilia. Sobre Brasilia también hay dos postes que están a punto de caer. Esperemos que lleguen las autoridades de la ANDE, también nos decía uno de los playeros, para que puedan solucionar este inconveniente y ellos puedan trabajar también, ya que pierden muchos clientes que vienen a estas horas y circulan por esta zona. Muchos son los daños. Nosotros estuvimos recorriendo ya con Anderson Schumutler a tempranitas horas y vimos que varios árboles cayeron en distintos puntos de nuestra capital. Y este al menos descompuso también la parte de una muralla que está cerquita nada más del sitio donde estamos y este árbol tiene que ser cortado, tiene que ser sacado de este lugar para que nuevamente puedan circular los vehículos. Estamos en Barrio Jara para que también puedan conocer los encargados de la ANDE y venir a solucionar el inconveniente para los vecinos. Sí, no estarían dando abasto, hay demasiado trabajo en todos lados, ¿verdad? De hecho estoy viendo acá el reporte, dice más de 30 árboles caídos desde la Municipalidad de Asunción. Señala que existe el reporte de más de una treintena de árboles caídos como consecuencia del fuerte temporal que azotó la capital entre anoche del martes y esta madrugada. Tenemos reportes de aproximadamente 35 árboles total caídos. Señaló Rodrigo Velázquez, que es director del Servicio Urbano de la Municipalidad de Asunción. Ya estuvimos trabajando en forma inmediata, lo están haciendo ahora. Y va ahí citando el medio acerca de algunos de ellos, incluso uno que cayó en un vehículo, por fortuna el conductor salió ileso. Pero hoy lo más preocupante, aparte de los fuertes vientos que terminan destruyendo estructuras, es la caída del árbol. Te va de repente y se te viene encima uno. Mata gente. El tema del momento. Claro. Dale, genial, excelente. Gracias por este reporte. Vamos a estar ampliando más detalles sobre otros puntos conflictivos en Asunción.